¿Qué tal? Bienvenidos a Cazadores de Bebidas. Este es un programa diseñado para que ustedes se la pasen bien bebiendo bonito y barato. Estamos en Cazadores de Bebidas en donde les vamos a enseñar a pasar un buen desmadre haciendo unas buenas bebidas en su casa sin que se tengan que exponer en ningún lugar. Yo soy Cris Tileiro y vengo... ¿Estás tosiendo? Perdón que te interrumpa. Sí, estaba tosiendo. Es un rociado común, perdón. ¿Común? Sí, ¿común? ¿Común de coronavirus? No, no, común. Ah, perfecto. Entonces no te preocupes. No, no. Digo aquí ya como dos años, así que no, estoy contagiada. Pues sí, yo vengo de España, habéis elegido... ¿De dónde, perdón? Habéis cantado bien, nada española. ¿España vienes? Joder, tú tienes el virus, yo creo. No, ¿qué te pasa? Yo llevo dos años aquí en México. Somos aquí en Cazadores de Chile. ¡Ajúdame! No habrá que corroborar tal situación, pero bueno. Aquí también tenemos un amiguito fenomenal que es Remy. Sí, Remy. Es Remy. Es buena onda, es muy amigable. Veanlo, agárrenlo, siéntanos. También le gusta el chup, le encanta jugar con todo, así que lo ves a ver muy pronto. El chup, el plástico y entre otras situaciones bárbaras acerca de las alecciones. Dicen que todo se parece a su dueño. Dicen, pero como no es mío... Pero no te dices estar de rato en la cocina, eso también... Mira, ¿quiere jugar también? Remy, Remy, por favor. Déjalos darnos, Remy, después le damos eso. Pues guárdate. Ok, esto es Cazadores de Bebidas. En cuarentena, así que muy pronto, después de que pase todo este pedo, viene el pedo más grande. Cazadores de Bebidas. En cuarentena, ¿qué demonios se puede hacer? ¿Qué recomiendan hacer ustedes? Amándalos a vosotros. A ver, ¿pero por qué nosotros lo hicimos? Pues porque hay que estar todavía con vosotros. A ver, divertirme, hacer algo. Pues mira, yo opino que ahora que tenemos que estar dentro de casa, pues se puede mandar a pedir algo. ¿Pedir algo como qué? Pues diré, si puedes pedir pizza o cualquier otra situación, pero yo creo que sería mejor llamar a alguien que yo conozco. Pero digo yo, aquí mucho, este, Cris, dime, yo estoy aquí, pero ¿dónde está la bebida? Somos Cazadores de Bebidas, exactamente. Yo conozco un lugar que no solamente es de bebidas y que es fenomenal. Ok. Se llama Procer, ¿por qué no llamamos a Procer? Ah, pues procedamos. Uff, ¿quién creen que digo? ¿Qué? Procer. ¿Ya? ¿Tan rápido? Procer es rápido, no como otras personas que se tardan no sé cuánto tiempo. O sea, rapidísimo. Rapidísimo. Espero que pase Procer, la gente de Procer y los productos de Procer para que nos presuman qué es lo que tienen. Pues ya, feliz, feliz. Que pase Procer, por favor. Muy bien, chicos. Hola. Mucho gusto. Qué rico. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Que dan también unos bonitos. Unos bonitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí traen un poco de carnes frías y quesos se ven suculentos. Bastante. Así es, les trajimos jabón serrano, chorizo pamplona, chorizo cantimpalo, moenster, queso Mazda, y bueno, son algunos de los ejemplos de todos los quesos que tenemos. Chorizo. Muy bien. ¿Y por aquí? Y terminamos de traer un bruma, un vinatura, un juguete, y el que vamos a tomar hoy, un Liberty School. Perfecto. Habrá que degustar. Eso va acompañando con todo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Te gustemos. Perfecto. Mientras abrimos la botella, me gustaría platicarles un poquito acerca de nosotros, acerca de Procer. Ok. Somos un bar que está ubicado en el centro de la ciudad, en la calle Donceles 12, atrás del Lunal. Nos especializamos en vinos mexicanos y también en cerveza artesanal mexicana. Tenemos adicionalmente eso, un mezcal también artesanal. Y ahora, pues con la cuarentena, estamos haciendo también entregas a domicilio. Eso es lo mejor para no aburrirse en la cuarentena, porque ya ves que estábamos todos aburridos, yo por eso lo recomendé ahí. Oye, pero si nos llegaron a tiempo, justo, y en el momento exacto, ¿eh? Porque ya están ahí. Además pueden programar los pedidos. Si se les antoja algo para mañana, nos hablan, programan su pedido y se los traemos a Laura que ustedes quieran. Ah, sí. A mí lo que se me antoja es probar esto. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Este? ¿Por qué no va sirviendo acá? Ese jamón es español, de hecho, te va a recordar a tu tierra. Oye. A ver. Y casi todos nuestros productos son mexicanos, lo único que aquí que no es de México es el jamón y el queso muestre. Guau, buenísimo, qué sabor alucinante, gente, o sea, alucinas. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Es como así? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Esto qué? Dicen que es jamón cerrado. Y bueno, ¿y estos qué son? Esas son macadamias de Veracruz. Macadamias de Veracruz. Se los voy pasando. Oye, que bien. Es un friquísimo chorizo, o sea, es de Pamplona, ¿no? Así es. ¿A ti te gusta mucho el chorizo? A mí me encanta el jamón, el queso, el chorizo, todo lo que me des. Sí, claro. Ahí está muy bueno. Sí, te digo, fue por eso. Sí, tú llegas. Sí, tú llegas. Clávate la textura. Digústalo. Es que le tomas todo muy rápido. Buenísimo. Se nos quedó aquí de invitado, Procer. Procer, qué maldita sea que nunca recuerdo. Pero es que a lo mejor es del vino. Pero ahora lo vamos a invitar a que juegue Dardos. La dinámica de este juego es de que el que quede más lejos del centro va a tener que tomarse un shot. O dos. O dos. No, así se puede. Claro que se puede. Bueno, pues ya quieres ser invitado, pues empiezas tú, ¿verdad? Venga. Yo estoy en servicio todavía, como saben, Ricardo. ¡Serviado! ¡Estás aquí, por el lado! Ricardo, tengo que ir al servicio. ¿De qué? Juegos de la cuarentena. Perfecto. Espero que le lames a ella. Sí. Tírale, 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 tírale. Ay, 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 papaya de Celaya. ¡Uy! Ah, pues si vas a sacar otro pomo, yo creo. Es tu turno. Vamos a ello. Perfecto, échale muchas gracias. Vamos a ello, Jolines. Y se quedó hasta como moco de bujolote. ¡Uff! ¡Uff! ¡Venga, eh! O sea, vas a tomar tú. Ahora es mi turno. Espero que no nos ganes. A ver si puedes, a ver si puedes. A ver si puedes, papi. 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 Hijo de tu madre, güey. Y eso no es nada. Chingia mi nausea. Claro. Tu parte de principiante. Tu turno. A ver si. Claro, güey. Échale que yo, que no sé qué. Caballo que alcanza, Ana. Que Ponce y que casco. ¡Cálmate, papá! ¡Chécate esto, güey! ¡Fuera! ¡Uff! ¡Uff! ¡Y tú! ¡Uff! ¡Uff! ¡Eso fue trampa! ¿Viste la corriente de aire que llegó ahorita? Claro, con este calorón acá. Pues yo lo sentí, tú no sabes, porque yo soy extrasensorial. ¡Uff! Ok. Bueno, ya perdí, no ya. ¡Eso! ¡Eso! ¡Se llama perder con valor! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso se llama morir, ti! ¡Mira, yo, madre! Mira, yo ni siquiera perdí, pero de cualquier modo lo voy a echar. ¡Yo también! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Te amo! ¡Te amo, güey! ¡Gracias, güey! ¡Vamos, sí! ¡Es un juego, ¿no? ¡Es un juego! ¡Todo el mundo gana! Y que bueno, gracias por acompañarnos acá en este... ¡Ah! Los juegos de la cuarentena. Y espero nos sigan... Sí, eso falta. ¿Qué cosa más? Estamos en contacto en Cazadores de Bebinas. ¡Los quiero! ¡En cuarentena! ¡Los quiero! ¡Jalen con nosotros! ¡Aquí está el desmarque! Bueno, qué pena y qué vergüenza que todo he terminado esta vez. Habéis terminado conmigo más bien, así que me toca tomar. No quiero nada contigo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rotero! ¡Los quiero! Sí, dos queridos. ¡Los queridos! ¡Los queridos! ¡Los queridos! ¡Los queridos! ¡Los queridos! Ok, pues nuestro amigo. Y ya entrañable, aunque perdió. Sí, no, sí, sí. Pero trajo unas bebidas... Pero perdió también. Una bebidas muy buenas. Se fue llorando, pero no sé por qué, si aquí no se pierde nada. Se gana demasiado situaciones suculentas al paladar. No, ¿sabes qué? Yo creo que sí perdió y perdió bien. Sí ganó y tuvo que retirarse porque como siempre les decimos, él cumple como nosotros cumplimos haciendo lo que estamos diciendo. Casando bebidas y demás, él tuvo otro pedido y demás. Pero bueno, entonces aquí como les seguía comentando, la situación es de que vamos a seguir haciendo niebla. La niebla se trata de un mezcal, soda, en unos países se dice así, es refresco de limón, jamaica, jugo de jamaica o arándano, si lo pueden combinar estaría mejor, hielo y chile y limón. Veamos cómo lo hacen ellos. Ah, vele chance, así como perdieron ellos en los dados, a ver si te acusaban. Pues a ver, tú sabes que yo soy española y yo estoy allá, no se hace, pero pues llevo dos años. No, es que sí se hace aquí en mi país, de hecho te ayudo, aviéntelo. ¿Me ayudas a su padre? Sí, claro que sí. Pero pero exprimele, 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 apriétalo y aquí lo sacas. Y no, mancha todo, amén, exactamente, mantén todo. Si no manchas el mantel de tu abuela que ha hecho por años en generaciones, no vale. No, sí, güey. Muy bien, entonces ya está correcto. ¿Qué se tiene que hacer, mi estimada Cris? Pues ahora, el chile, ¿no? Exactamente. Así para la hija, ¿verdad? Muy bien, y dices que en España no... Ah, sí. No, pues no se hace. Pues parece como si no fueras español. ¿Verdad? Pudo montarme un chiquito de guía. Wow, muy bien. Quedó muy bien escarchado, ¿eh? Muy bien, gracias. Esto vamos a ponerlo así un poquito más. Niebla se llama el estilo. Niebla. Y está empezando muy bien, ¿eh? A ver cómo termina. A ver. En verdad que me gusta tu estilo. Falta este. Y no es poquito, no, ¿no? Está bien. No, no, pero mezclo bien. Es clarito. Oye, ¿sabes manejar muy bien el chile, eh? Sí, ¿verdad? En verdad, familia, yo podría tapar yo en un bar. El carnaval, pero si no te quiero, sí, sí. En mi tiempo libre. Voy a trabajar con mano. En verdad. Así como currículum, solamente escarcho. Dale, dale, dale. Venga, venga, venga. Ese es mucho más, ¿eh? Ahí está, ahí está. Muy bien, entonces... Muchito, de verdad para ti. Es una medida de mezcal. Gracias. Pero antes, habrá que poner los hielos. Sí. Claro que sí. Yo los pongo. ¿Tú pones los hielos? ¿Cuánto puedes estar? Pues siempre he puesto, güey. Siempre he puesto. Es agua. Yo el hielo, yo... Sí, güey, sí, 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 güey. Pero hay que... Se paga por todo. Ah, no, mami, güey. No, me mulean mucho. ¿Hielos al gusto? Pues es que hielas, pero... ¿Qué es? De pechito, ¿verdad, güey? Ya cállense. A ver, ¿qué sigue? Entonces, Cris, por favor... Esto de mezcal. No te lo vayas a beber porque se pone un macho en todo el mundo. Es bien peda. ¿Se me puede echar un poquito más? Por supuesto. Gracias. Está un buen escalazo, es muy bueno, güey. Así es. Reitérame, ¿cómo se llama esa bebida? Niebla, ¿verdad? Sí, niebla. Para que vean hasta las nieblas con T e I. ¡Hasta no ver a Dios! Sí, nieblas. ¡Hasta no ver a Dios! Ah, ahí está. Un poquito más que es para la almenda. ¡Ajá, ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! Ahí está. Ligeramente. ¡Cállate, güey! ¿Qué caras lente? ¿Te acuerdas? Bueno, ya ni quiero hablar. Los caballeros no tenemos ni amor. Pero bueno, entonces... Yo soy caballero, pero... Yo no le... Pero de esa cuadrada, yo creo que de la mesa redonda jamás. Bueno, en fin, entonces vamos aquí con esto. Un vasito de chupito a cada uno. Es esto. Chupito le llaman allá. No, aquí es el chupito de otra cosa y no me gusta mucho el hombre. Es un brandy hecho con huevos. No, 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 si es el rompope. Y así. Después, entonces, ¿qué sigue? Ah, claro que sí. Sigue el jugo de aranda. Todo el respeto. Es... Hasta ahí. Si no manches, no sirve. Nada importa, güey. No, aparte te tienes que tomar este trago, güey. Que se te escurra por las barbas, si eres lampiño. Por el cojote. Las mujeres, ¿qué es? Ya le cojones, los miontes. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Cállate! Después, soda de limón. ¿Qué es el toque? Vamos. Maestro. Para que esté gasificada. El refresco de limón. Chécate eso. Yo quiero probar lo que... Yo también, yo también, eh. Yo también. Es buenísimo. Hola, la. ¿Qué? No mames. Hola, la, no mames, güey. Lo que le sigue, güey. Hola, la. Mira, mamá. Esto, como... ¿Vamos a mezclar un poquito? Vamos a mezclarle. Qué buena pinta, chicos. ¿Hacer es tan fácil de hacer? A ver cómo sabe. Yo creo que va a ser... Ah, no. Gracias, señor. ¡Pues tan fácil como esto! ¡Salud! Disfruten la hierba. Es para los casadores de bebidas. Y estaremos pendientes de ustedes que nos sigan. Y ustedes pendientes de nosotros. ¡Por nosotros! ¡Salud! ¡Salud! ¡Buenísimo! ¡Pica! Recuerden, ustedes pueden ser un cazador de bebidas. Regístrense, síganos en Cazador de Bebidas y estén al tanto del siguiente programa. Estamos en cuarentena. Va a pasar esto. Ahí después nos vemos. En bares va a gozar la papa. Pero mejor. Después de todo este pedo, miren. El pedo más fuerte. ¿El pedo más fuerte? ¿Qué quieres hacer? El de la pares. ¡Hazte para acá! ¡El de la pares! ¡El de la pares! ¡El de la pares! ¡El de la pares española! ¡El de la pares española! ¡El de la pares española! ¡Pues el pedo más fuerte! ¡Pues el de la pares! Bueno, pues dice ella. Pero yo, Andrea. ¡Salud! Le recuerdo, seguimos cazando. ¡Pues el pedo más fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!